Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal de Mastretaminiantes de Drakensan Ahora con un poquito más de energía, ¿vale? Porque, bueno, estoy un poco empanado porque he estado jugando a un juego multiplayer en realidad virtual esta mañana Solamente se puede jugar en party, ¿vale? Y bueno, pues se llama Paddle, ¿vale? El juego El caso es que termino normalmente bastante cansado después de jugar ese juego Y me he notado que estaba como bastante empanadete Y digo, voy a espabilarme un poco Vamos a entrar un poquito más fuertes en el vídeo y ya está Ayer no subí vídeo al final, intenté grabarlo, pero no lo pude subir, ¿vale? Simplemente porque el vídeo que grabé no me terminaba de convencer y al final no lo subí, ¿vale? Porque, no sé Me pasó un poco el tema del día anterior, que sabéis que grabé el vídeo con Albi Bueno, pues como estaba de cachondeo, entre comillas, porque estaba hablando con él y estábamos un poco de buen rollete Hubo muchas cosas que se me quedaron un poco en el tintero, ¿vale? Entonces quise hacer como otro vídeo explicándolo y yendo otra vez a matar a Sargon Y luego después dije, tío, es que otro vídeo de Sargon que yo que sé, que es un coñazo de evento Tampoco hace falta estar poniéndole 80 vídeos al evento Entonces al final no lo hice El caso es que estamos hoy con el evento de brujas Y voy a hacer hoy un poco la fer de errores, ¿vale? Porque os tengo que agradecer muchísimo todo el trabajo que hace en la comunidad En el sentido de todos los comentarios que dejáis y tal Porque, bueno, pues evidentemente sabéis que yo no soy una persona de hacer eventos Y, entre comillas, yo me considero jugador casual de Drakensan, ¿vale? Sí que puede ser que, evidentemente, los últimos años sea el juego al que más horas le he dedicado Pero sigo jugando otros videojuegos y otras cosas Y entonces, digamos que reparto mi tiempo, ¿vale? No soy jugador exclusivo de Drakensan ni nada por el estilo Entonces hay muchas cosas que, además, para mí ahora son, entre comillas, nuevas Porque estoy haciendo cosas que son en mayor dificultad Y entonces cambian un poco las reglas cuando las haces en una dificultad mayor, etc El caso es, dicho todo esto Os comenté el tema de lo de la mascota, ¿vale? Que, básicamente, os comenté que este compañero, ¿vale? Que este caía en lo del tema de lo de Sargon Esta era la mejor mascota de velocidad del juego, ¿vale? Dicho así, por la gente que cuando me tocó me dijeron Esta es la mejor mascota de velocidad del juego Con diferencia, ¿vale? Pero luego después me dijeron La mascota buena es esta, ¿vale? Esto fue un comentario que dejaron por ahí también en los videos Que es el muñeco de Sargon liberado ¿Por qué? Porque esta va a ser la que más nos va a dar en daños, ¿vale? Y aparte nos da valor de armadura, lo cual está bastante guay Entonces, lo digo para que lo sepáis Que si veis ensanguinario, bueno, pues os puede tocar también la liberada Que es un poco la que es realmente la buena Por decirlo de alguna forma, ¿vale? Dentro de que la otra de velocidad de movimiento también está guay, ¿vale? A mí particularmente me parece que está bastante fina Sí que es cierto que hay un demonio gordote Que también está bien Lo que pasa es que solamente te da velocidad de... Velocidad de movimiento Es lo que os digo, ¿vale? El gameplay este del multiplayer online de releado virtual Me ha dejado seco esta mañana El caso es que, bueno, pues sin justificación, ¿vale? Porque tampoco... O sea, cuando os digo el tema de que soy jugador casual No lo digo como justificación de... No, bueno, es que me equivoco... No, no, o sea, me da igual Si me equivoco, pues luego después hace otro vídeo Y se rectifica Y no hay problema ninguno, ¿vale? Si hay alguna cosilla que no he dicho exactamente como es Es que no pasa ni media Las que digo mal por las que digo bien Yo que sé, tampoco pasa nada Entonces, sí que es cierto que eso que os digo Intento luego después, en la medida de lo posible Como esto es una... Está como serie Pero esto, yo que sé Es como una rutina más que una serie Porque vamos haciendo vídeos Ya os digo Cada día o cada dos días Como mucho Entonces, bueno, pues digamos que si hay algo Que un día no he terminado de comentar Pues no pasa nada Lo he comentado el día siguiente Y ya está Y no pasa ni media Lo bueno es que sigáis viendo los vídeos como hasta ahora Que sois unas putas máquinas Muchísimas gracias, de verdad O sea, evidentemente hay un abismo Entre el resto de juegos Y lo que es Drakensan Lo entiendo Y bueno, pues gracias de todas formas A todos los que os pasáis por el resto de vídeos Y comentáis y lo veis también Porque yo que sé Para mí lo más importante del canal No es Drakensan Es compartir videojuegos Realmente, ¿vale? Entonces, bueno, pues un... Un detalle para toda la gente Que os estéis pasando por ese resto de vídeos De verdad Muchísimas gracias Te puedes morir, por favor Es que tengo prisa, ¿vale? Vale, vamos a recoger esto por aquí Entonces, os quería comentar con respecto a este evento Que evidentemente Yo no lo había hecho A partir de la actualización, ¿vale? No había llegado a meterme a este evento Sí que es cierto que evidentemente Lo que son las recompensas se han cambiado Ahora te dan Drakens Principalmente, ¿vale? Esto fue una cosilla Antes daban unas runas Y daban también un cofre Y joyas y cosas, ¿vale? Pero han cambiado las recompensas A mí particularmente me parece que Deberían de seguir dando runas de velocidad ¿Vale? Sobre todo para aquellos personajes level bajo Que no tienen opciones De conseguir en un momento dado runas Yendo a zona del templo O haciendo X cosas de cofres Etcétera Pues creo que deberían de seguir manteniendo Esa recompensa al menos Pero lo que sí que he notado Es que el progreso de evento ahora Es mucho más lento, ¿vale? Más que nada porque estoy en infernal ¿Vale? Lo podéis ver aquí arriba Y noto que esto Va lento 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 O sea, me está costando bastante El tema de entender En un momento dado Porque Porque vamos así No lo digo ni medio en broma ¿Vale? O sea Entonces La única explicación que se me ocurre Antes El evento Bueno Si no lo sabéis Os lo explico ¿Vale? Hay como dos entradas ¿Vale? Una para ir a matar a Magotina Y otra para ir a matar a Carabosa ¿Vale? Las llamadas Araña Negra Y Araña Blanca Dependiendo de la persona Y de lo que quiera de equipamiento Le interesa más Hacer una araña U otra ¿Vale? Porque aquí Lo bueno que tiene este evento Es sobre todo El set de brujas ¿Vale? Ese set está muy rico ¿Vale? Está muy bien Y bueno Pues ha sido de siempre Uno de esos Digamos Set Que se ha buscado con Ainko ¿Vale? Entonces Ya os digo El tema de lo del manto De las botas Todo ese tipo de cosas Dependiendo del tipo de personaje Pues si que es cierto Que antes se tendía A buscar un tipo de equipamiento U otro ¿Vale? Y bueno Pues no ahora O sea Ahora ya Pues evidentemente Pues dentro de De lo que es el tema ese En mi caso concreto Yo ya no voy buscando Ese equipamiento Pero si que es cierto Que como Como han hecho la actualización Y cambiaron el set Etcétera Etcétera No lo iba buscando Porque ya lo tenía de antes Pero evidentemente El set que tenía antes No tiene nada que ver Con el set de ahora ¿Vale? Entonces muy probablemente Me tenga que poner a buscarlo No sé yo si va a salir En este evento Porque ya os digo Me está Me está costando Hasta terminarlo Entonces no creo yo Que vaya Que vaya a intentar hacer De momento Ninguna otra cosa Salvo que Bueno pues coincida Con gente y tal Y no lo sé ¿Vale? Porque mañana tengo otra partida Del multiplayer online ¿Vale? Entonces no lo sé Si las partidas de VR Me lo van a permitir No lo sé Ya veremos a ver Entonces Como os digo Sí que es cierto Que el evento A mí particularmente En cuanto a recompensas Me parece que Sí Los Draken Evidentemente están De puta madre ¿Vale? O sea se pueden comprar Muchas cosas por Draken Pero creo que es un tipo De recompensa Que No sé Está bien Pero Tampoco ¿Sabes? Y sobre todo El progreso Que lo noto Lento 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 Están infernal Y ya os digo Dan entre 5 y 7 De fuego feérico Y no es que te estén dando Cada bicho Fuego feérico O sea que Que a ver Que va por probabilidad Ya sabéis como es esto Entonces Yo que sé Vamos a soltarle eso Ahí Y seguimos Puleando Eh Deciros también Que evidentemente Me dejasteis en los comentarios De lo del tema De lo de Sargon y tal Que estaba muriendo tantas veces Porque iba siempre Sin el guardián Y tenéis toda la razón ¿Vale? O sea que no Es una cosa que me suele pasar Sobre todo en los vídeos ¿Vale? Porque luego después El caso es que Por increíble que parezca Cuando no estoy pensando En el juego Sino que Voy digamos De forma mecánica Porque a lo mejor Tengo puesto una serie de fondos O lo que sea Y estoy farmeando O estoy con gente y tal Pero estoy con gente A mi rollo Por decirlo de alguna manera Si que es cierto Que Que voy como Como más relajado ¿Vale? Y entonces Al ir más relajado Y no tener que estar pendiente De estar hablando De tal De no sé qué Evidentemente Lo que son las rotaciones Las hago Las hago siempre igual Y entonces Siempre llevo El guardián por delante El problema es que Cuando me pongo a hablar Pues hay veces Que evidentemente Se me da la flapa ¿Vale? Porque pienso Que a lo mejor He puesto ya al guardián O lo que sea Y no me estoy fijando Realmente En lo que está ocurriendo En pantalla En el sentido de que No he visto Si el guardián ya no está Si está Etcétera Etcétera Porque hay incluso Muchas veces Que yo guardián Lo que hago Es que lo busco aquí abajo ¿Vale? Si veo aquí El logotipo del guardián Pues ya sé que el guardián está Aunque no lo esté viendo En pantalla Porque hay muchas veces Que ya sabéis Que esto parece Un juego coreano Y empieza la epilesia A brotar Hasta por las orejas Entonces Es lo que os digo No De nuevo No es que sea una excusa ¿Vale? O sea Es jugar mal Básicamente Y luego Después también Lo que me ocurre Sobre todo Cuando voy con cazadores Y todo eso Es que ya de por sí Me está saltando encima De la cabeza Lo del tema De la curación ¿Vale? Y se me va bastante De la cabeza Porque claro Yo automáticamente pienso Que la curación Que está saliendo Es la mía Y es la suya En realidad Entonces claro Hay momentos En los que dejo de curarme Simplemente por proximidad Etcétera Y me voy al pozo Pero súper rápido De nuevo ¿Es una excusa? No Es comentar una obviedad ¿Vale? O sea Que es simplemente El hecho de que Juego mal ¿Vale? O sea Hay muchas cosas De ese tipo Que las juego mal Y no me queda otra ¿Veis? Ahora por ejemplo Pues si he visto Por el rabillo El ojo Que me he quedado Sin guardián No pasa nada Tiramos de nuevo allí Y me muero Bueno Esto ha sido Porque soy tonto ¿Vale? Porque he ido He ido a ponerle Otra vez los ojitos Y he llegado tarde Evidentemente Bueno Vamos a intentar Saltarnos todos Todos aquí Y luego después Ya vendremos a matarlos Porque me falta ya Nada más que la zona Esa del final Y ya terminaríamos De aquí a allí Vámonos Es que no creo Que se me vayan Las recompensas estas No sé cuánto tiempo Realmente es una duda Que tengo casi siempre El tema de cuánto tiempo Duran en el suelo Los drops Que no lo sé Vamos a soltar ya eso No me has cogido Los ojitos ¿Verdad? Ahora sí ¿Hay alguien con ojitos Por ahí? Sí, ¿no? Vale Entonces como os digo Hay muchas veces Que directamente Es que lo juego mal ¿Vale? O sea No tengo más historia Días que luego después Aparte como Me estoy obligando bastante Al tema de tener Vídeo diario ¿Vale? Aunque Bueno pues a lo mejor El vídeo en concreto Ese día Sea vídeos de otros Videojuegos Que a lo mejor Os llama menos la atención Pero bueno Yo por lo menos Estoy intentando Que haya vídeo diario Entonces Cuando Cuando grabo Pues hay veces Como hoy por ejemplo Que estoy un poco más en panavete Me hace falta azúcar Básicamente Ya os digo Jugar en realidad virtual Cansa más Que jugar con teclado Y ratón Y Y Cansa más Que jugar con mando ¿Vale? O sea que A ver por favor Que está bien Llevarte algún golpe Pero tampoco te los lleves todos ¿Sabes? O sea No hace falta que colecciones Entonces como os digo Hay días que estoy más empanado Y el día que estoy más empanado Me lo noto Un hueván caro Y días que a lo mejor He llegado del curro ¿Vale? Que he llegado después de 8 horas y media Y digo Voy a grabar por mis narices Y grabo Y grabo Para que tengáis vídeo ¿Vale? O sea que Yo que sé Me merezco un like ¿Vale? Solamente por el sacrificio que estoy haciendo Por la raza humana No, en realidad lo hago por el canal Pero vamos Que el caso es que me alegro De que al menos esté funcionando En ese sentido ¿Eh? O sea porque sí que es cierto que se Se nota ¿Eh? Se nota que Que le estáis dando mucho apoyo Se nota que cada vez le llegan a más gente los vídeos De verdad Muchísimas gracias Y sobre todo Bienvenidos a lo nuevo ¿Vale? Porque este vídeo Lo voy a subir ahora Pero me voy a encargar En cuanto termine de grabar este vídeo De hacer la guía Para la gente de inicio ¿Vale? Vamos a hacer una pequeña guía de inicio Por lo menos orientativa Para saber un poco de qué va esto Qué es lo que hay que hacer Y qué es lo que hay que conseguir O sea que si estás viendo este vídeo Espera el siguiente Que se publica esta tarde Que lo sepas Así que nada Esto es el evento Y hemos conseguido 184 Es una puta mierda ¿Eh? O sea 184 Tengamos en cuenta que estoy en infernal ¿Eh? He empezado en 75 O sea que más o menos Más o menos Se consigue unos 100 de progreso Tendría que entrar 45 veces 45 veces Me parece una borriquería ¿Eh? Para este evento O sea A ver ¿Las recompensas están bien? Sí Pero que tampoco Que son dragons Yo que sé Que hay muchos eventos Que ya dan dragons Y te dan más cosas O sea que tampoco Gastar fragmentos en esto No sé Si vienes por el equipamiento De puta madre Estos objetos De por aquí De equipamiento Que ya veis Que están los del manto arácnido El tenebroso Y el frígido ¿Vale? Que son los dos set El tenebroso y el frígido Seguro 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 Que encontréis aquí Cosas muy buenas ¿Vale? Sobre todo Bueno pues A nivel de De mejora del personaje Por críticos Por tal ¿Sabes? O sea Super bien Pero Para todo lo demás Yo que sé No me gusta mucho el evento No sé vosotros Dejadme en los comentarios Vuestra opinión al respecto Pero creo que no ha ido mejor El evento Ni de lejos Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Chao Chao